así de bonito es criar amigos cómo les va espero que anden muy bien vamos a hacer un vídeo del resumen de cómo van las cosas en mi aviario recuerdan la pajarita que les dije que había puesto pero que era muy rápido que no sabía si eran fértiles pues no lo fueron le quité el nido fueron como tres días los que se lo quité y de nuevo le puse el nido vale esta amigos aquí ahorita pasamos acá de este lado tengo otra hembra que ya también está echada tiene cuatro huevos me parece aún no los checo el macho lo retiré y lo pasé con una hembra que tenía sola vale ahí esa es un isabel plata de ahí les voy a explicar más adelante qué es lo que sale porque muchos van a decir no como metes un gris un oxidado con un diluido es mal cruce realmente yo no lo quiero para concurso amigos yo lo que busco es sacar ágatas plata vale hembras porque machos salieron demasiados este año entonces voy a buscar a completar parejas si este es un cruce que puedo hacer para sacar de ahí hembras todas las hembras que salgan de aquí van a ser ahora sí que ágatas y todos los machos van a ser portadores de ágata el fondo este es fondo rojo y este también es fondo rojo vale esta es portador de mosaico y el otro es mosaico por lo tanto no está tan mal el cruce de ahí vamos a ver qué es lo que sale más adelante si tengo suerte con la hembra les voy a enseñar que lo que es lo que me dio y acá tengo otra echada tiene cuatro huevos aún no lo reviso vale porque ahorita no he querido mover nada amigos aparte que todavía no se cumplen los días de hecho desde el tercer día ustedes pueden ver si el huevo es fértil pero eso es para la gente que ya sabe que ya tiene experiencia la gente que no tiene experiencia si lo revisa a los tres días pues no va a notar cambios y va a si no pues no sirven y hay gente que los retira por error vale y amigos ahora sí miren regresamos acá con el ágata plata que creen ya tenemos los primeros pollos vale se los voy a mostrar por ahí no se enojen si agarro el nido luego me critican de que a déjalos en paz que ya no los va a querer la pajarita y realmente no es así amigos ustedes pueden manipularlos siempre y cuando sea para lo necesario no se vayan a quedar con los pollos todo el día en la mano porque pues es lógico que la pajarita ya no los va a querer no solamente es en ratos miren sano los dos y aquí van a ser ágatas vale el cruce fue ágata plata perdonen la jaula existe un poquito sucia pero ahorita no dura nada y más teniendo pollos vale permítanme que tengo el celular y es más difícil con estas puertas de guillotine pero amigos ya nacieron los dos primeros pollos ahora sí perdón por el dedo ya tenemos los dos pollitos de la temporada ahora qué vamos a hacer con estos pollos yo les voy a tener que administrar a esta hembra pasta de cría diario vale porque como la tengo criando sola entonces esta pajarita de la temporada pasada ya está acostumbrada a criar los pollos ella sola no tengo problema con ella y espero que se logren porque a veces como ahorita les enseño el vídeo y a los tres días dos días uno nunca sabe con los pollos a veces ya no les dan de comer se enferman los pollitos o se muere uno y en esto nada es seguro amigos vale entonces así las cosas amigos de ahí en fuera nada más que esta que esta ya tiene esta está echada esa está echada esta ya anda queriendo esta también ya anda queriendo los espinos por ahí andan anda uno emboladito por ahí miren por el frío pero espero no pasa mayores qué más estos pues se dan de comer pero tampoco y de ahí en fuera amigos la mayoría aún nada de nada vale para que vean que no hay problemas si hacen sus parejas desde antes ellos mientras no quieran criar amigos no les van a criar vale entonces así el resumen amigos les dejo el vídeo espero y le echen ganas y seguimos adelante vale bye